Ahora sí, ahuecándola, ¿cómo vas? Regresó la señal, está en movimiento. Te lo vi. ¿Dónde está? Se va a hacer combate, así de chiquitito. ¿Cómo un vigor? Ya basta, lléveselo. Si te hubiera conocido antes, no te hubiera dejado ir nunca. Todavía podemos alzar el vuelo muy alto. Me quedé pensando con lo que está proponiendo Amado. De lo que sí estoy segura es que ninguno de la familia lo debe de estar apoyando. No se te hace muy raro que la Amado no haya aparecido. Yo lo que sí sé, prima, es que ya no quiero más secretos en mi vida. Perdiste, Tracy. Operación cancelada. Sácala de aquí. Vas a decirle a quien quiera que sea tu jefe que es un detenido y quiere hablar con él. No le hagas absolutamente nada a la niña Casillas. Yo no le puedo garantizar, porque es una orden. Es que yo no quiero estar aquí cuando no va a tener rutina. Yo no quiero que se lo olvide que es mi hermana y que la amo. Tienes razón. Cuando te dé tu lana, te vas. Las autoridades están tratando de determinar si es cierto que entre los fallecidos se encuentra Alba Casillas, la madre del conocido narcotraficante Aurelio Casillas. ¿Agua, café, algún té, algo que se les ofrezca? Estamos bien, gracias. ¿Seguras? Bueno, el licenciado no tarda en venir. El lugar está súper elegante. ¿Ya vieron las obras de arte? Les dije, Fernando es un hombre con gustos muy exquisitos. Me alegra mucho saber qué piensas eso de mí, Ruth. Laura, mi cuñada, y Diana, mi prima. Bienvenidas. Fernando Aguirre, para lo que necesiten. Ya les ofrecieron agua, café. Estamos bien, gracias. Muy bien, pues tomemos asiento. Adelante. Fernando, por fin se nos hace hacer esta reunión. La verdad es que tenemos un par de ideas que te pueden interesar. Muy bien. Y, por supuesto, el músculo financiero para llevarlas a cabo. ¿Y esas ideas que están multiplicadas por tres? Mi familia siempre ha estado involucrada con el negocio de la ganadería. En cambio, yo estoy interesada en el sector salud. Me recibí en medicina. Nuestra prioridad, Laura. Y en tu caso, recuerdo perfectamente el excelente plan de negocios que nos enviaste por mail. Y en aras de empezar esta relación con buen pie, te tengo que confesar que te robé un par de ideas, Ruth. Eran muy buenas y había que implementarlas en ese momento. Eh, pero para disculparme, por favor, acéptenme una invitación a comer y ya de paso, pues expío todos mis pecados. ¿Les parece? Te lo agradecemos, Fernando, pero justo después de esta reunión tenemos un compromiso familiar. A partir de mañana. Lo que quieras. Cuidado. Ese tipo de comentarios deberías evitarlos delante de hombres como yo. Diana, ¿no? Sí. No, 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 no. ¡Caraña! ¿Qué vamos, patrón? Ayúdame con esta cosa. Como le puedo. Ya, mi amor, es que a él le va a ayudar. El gordo le va a ayudar. Tranquila. Bueno, tranquila, consígale un pasaje para que vea, espere, ¿verdad? Espera, ahí está, para sus dulces. Y yo, pero no vos me ponga a prepaguear ni nada. Me dejó metido toda la noche, me dejó vomitada esa cama, hasta vos, hermano. No dice pues nada, ¿verdad? Mira, ¿y la periodistucha qué, el gordo? Eh, ¿todo bien, patrón? No hay nadie, no ha entrado nadie, ni ha salido nadie de su casa. Ella va a llegar, ella nos va a llevar allá hasta el entierro en los casillas. Vale, pues, si conseguimos una cosa para este dolor de cabeza, que se trata de meter. Llévate esa boba. De una, de una, de una, patrón. Llévate esa boba. Llévate esa boba. Sí, ya sabías. Y ahí vas, de mensota otra vez. ¿En serio, guapo? ¿Me estás pagando? Tanta palabra tan bonita y me confundiste con una piruja. ¿En qué te metiste, Mercedes de la Cruz? ¿En qué te metiste? ¿Qué? Su identificación, por favor. Sí, claro. Tiene. Adelante. Gracias. No podemos dejar que nos madruguen otra vez, vatos. Chata, Skinny, Vita, se van conmigo. Mi jefa se va a quedar aquí con los plebes y las nanas. Quiero cinco o seis vatos fortificando aquí el cantón. Greñas. ¿Qué? ¿Cómo van las cámaras de la zona, vato? Pues, todo bien. Está tranquilo el lugar. Sí, yo también estuve revisando esto, ¿cómo ven? De amado, ¿qué sabemos? Pues, yo la última vez que lo vi fue en noche, pues, entonces, ¿no? El amado salió tempranito, homie. Sí, será temprano. Pues, lo último que yo supe es que no llegaba allá. ¿Por? ¿Quién allá o qué? Vitaminas. Soy yo. Aurelio. Oye, no llames la atención si estás cerca de la familia. Una cosa, es cierto lo de mi mamá. Patrón. Hijo de Jesús. Me tuve que salir para que no llegara a la familia, patrón. Renato, si yo lo vi, que estiró la pata y que lo enterraron, patrón. No había forma que saliera de ahí. Luego te explico, pitaz. Contéstame lo que te pregunté. ¿Es verdad? ¿Que votaron a mi mamá? Lamentablemente, sí, patrón. La vamos a enterrar esta tarde. Que descanse en paz. Mi mamá ha sentido un pesado, patrón. Vitaminas. Inméntale a la familia lo que me decías a mí cuando ibas a ver a tu tía. Te me vas al aeropuerto a terminar o no. Luego ya estaría como en unas cuatro horas. Cuando aterriza te aviso donde te voy a esperar. Donde te voy a esperar. Y no le digas nada a nadie. Está hablado. Sí, Omar. Justo estoy saliendo del hospital. Bueno, tengo recluida yo, Erenice. ¿Cómo ves? Ay, perdón por aburrerte con mis cosas. Sí, ya sé que la estás pasando muy bien con la güerita esa. Oye, Omar. Por cierto, ¿cuándo vas a venir a visitarme? A ver, tranquilo, tranquilo. Yo soy el dueño de Quintana Roo y si yo no quiero que nadie se entere, nadie se va a enterar. Piénsala. ¡Enfermero! 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 ¡Alguien, por favor! ¡Por favor, ven, alguien! Me doy mucho las manos. Siento que me está cortando la circulación y me está doyendo en el baño. Por favor, te lo ruego. No me quiero hacer aquí. Ayúdame, ¿sí? Por favor, te lo ruego, rapidísimo. Ándale, ándale, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Madre. Gracias, gracias. Secretivo. Adiós. Hoy estamos aquí para despedir a nuestros hermanos Alba y Pulque. ¿Despedirlos? Sí. Pero nunca olvidarlos. Sus muertes no fueron obra de la decisión de Dios, nuestro Señor. Ahora, ahora, listo, mijo. Suficiente fentanilo para todos. Va a matar todas esas ratas. Listo. ¿Venemos los... ¿O no? Y aquí... Y aquí... Ya expliqué todo el Departamento de Estado. Si aparece Casillas y dice que estuvo acá, lo negaremos todo. La operación con Lazarus nunca existió. Si aparece, continuamos con los planes B y C. No, 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 Tracy, no, no me estás entendiendo. Olvídate de Casillas. Te relajas, te tomas unas vacaciones y hablamos en un par de meses, no antes. Me llamas o te presentas en Virginia. Benjamín, consiga un vehículo y lo espero en el subsuelo 5. Haga lo que yo le digo. Al fin de cuentas, usted nos va a servir del todo, mi ampera. La soberana del narco. Del mono que fue capaz de jugar ajedrez a esto. No, no hay derecho. Linda cabecita, que ha soportado tantas pruebas. Pero hay muchas cosas que van a cambiar. Porque yo tengo un plan para las dos. No, 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 no. No, yo sí no quiero que se quille. Porque usted nos sirvió para ensayar el funcionamiento del neurochip en humanos. Y nosotros le aliviamos el dolor, ¿cierto? Entonces no todo es tan malo. Además, usted estaba sufriendo mucho por esa familia que perdió. Y ahora le vamos a quitar ese sufrimiento por completo. Ya no va a ser una buscada. Otra desaparecida más. Usted y yo hasta nos parecemos. Vamos. Porque la operación Código Lázaro no ha terminado. Usted todavía piensa. Yo me cuido a apagar las cámaras antes de entrar. Y no deba saber que nos vamos a ir de paseo usted y yo. ¿Se quiere desaparecer? Sí. Vamos. Vamos. La detenida está bajo mi custodia y la vamos a trasladar. Jefa, ya todo está listo para sacarla. Los abogados no sé qué fue lo que hicieron, pero la lograron sacar. Vamos. Permiso. Usted respire libertad. ¿Qué onda, Vitas? ¿Qué rollo? Tobites. Pues hablamos, ¿no? Patrón, me están diciendo que la familia entera fue atacada. Los alcanzaron a todos y se están muriendo, patrón.